Buenas noches y bienvenidos a nuestra celebración de la Cena del Señor. Mi nombre es Jesús Romo, esta Eucaristía la preside el Padre Gerardo y el Padre Hugo Concelebra. Acompañándonos en el coro están las hijas del Espíritu Santo. En esta misa pedimos al Señor la gracia de descubrir la profundidad del gran misterio del regalo de la Eucaristía, del Sacerdocio y del Servicio. Buenas noches y bienvenidos a nuestra celebración del Señor. Mi nombre es Jesús Romo, el Padre Gerardo será nuestro preside, y el Padre Hugo Concelebra. El Padre Hugo Concelebra será en nuestra dirección de la Iglesia, el Padre Hugo Concelebra. El Padre Pablo Concelebra va a acompañar nuestro grupo de Cruzado. En estos años de tiempo, queremos descubrir más de Ciencias del Eucaristía, el Padre Jesús y el Espíritu Santo. Conocarnosos a la продолжación. Comentemos a la Iglesia de la Iglesia dejen de los Padres y la Resurrección de Jesús. Amar, que se entregó a ser, olvidar, no sé decir. Siendo lo que hago yo, no puedo hacerle feliz. Siendo lo que hago yo, no puedo hacerle feliz. Que lindo es vivir, para morir antes de ver, para dar, dar alegría y felicidad, darse uno mismo a esas amas. Dar alegría y felicidad, darse uno mismo a esas amas. Siendo lo que hago yo, no puedo hacerle feliz. Verás que no hay egoísmo, que no hay egoísmo, que no hay egoísmo, que no hay egoísmo. Siendo lo que hago yo, no puedo hacerle feliz. Para morir antes de ver, para dar alegría y felicidad, darse uno mismo a esas amas. Para dar alegría y felicidad, darse uno mismo a esas amas. En el nombre del Padre, 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 en el nombre del Padre. Amén. De parte de Jesús, nuestro Maestro y Señor, quien se hizo esclavo de todos y dio su vida como rescate para muchos. La gracia y la misericordia y la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos, celebramos esta Eucaristía de la Última Cena. Vamos a prepararnos. Dale gracias a Dios por este gran regalo. Las voy a celebrar y te harás otro de la luz. Te harás preparar y te celebrar mis seis premisas. Te harás otro de la luz por corrimos. Amén. 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 Gracias por ver el video. 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 And with your spirit. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. I have given you. Gracias por ver el video. Entonces, Jesús Pedro le dijo, Señor, ¿ y dicen verdad, y y, El Espíritu Santo en el punto de vista de nuestra vida juntos como cristianos y en la iglesia somos conscientes de muchos de ustedes que no pueden celebrar con este Eucharist como recordamos este muy importante día, esta institución por el Señor y estamos agradecidos porque hoy vamos a recibir estos tres gifts la celebración de la Eucharistia, la institución de la prensa y la invitación de Jesús a la unidad y a la unidad y a la unidad y a la unidad como lo hicieron con sus discípulos, la pasión de los pies y en el día de la semana, comenzamos la palabra de la semana y seguimos con los eventos leading up to the death of Jesus along the way he made signs for us to help us to understand the meaning of his death and tonight we celebrate the passover supper we join our spiritual ancestors as they eat in flight as we listen in the first reading we together as the Lord Jesus celebrate the last supper with his disciples and when Jesus carefully washes his disciples feet acting as ourselves we hear his voices and his teaching that he said to us as I have done so you should do also and we receive this commandment from the Lord to serve and to love one another and we receive from his hand also today we celebrate the institution of the Eucharist he's given us his body and his blood and as the first time in the last supper he continued to give us this knowledge and as we listen the readings we begin Holy Thursday and it is a memorial for tomorrow that he's going to give his whole life for our salvation he's going to die for our sake he's going to to suffer he will be crucified and he's giving up weight his entire body and blood and now he wants to share with us and that's a beautiful gift for the Eucharist that the Lord will promise and he has promised to us that he's going to remain with us in the Eucharist so we have his body and his blood these signs show how much love he has for each one of us we know in our hearts it will be broken but the devastating event that we are going to celebrate tomorrow but also at the same time with great joy we are going to celebrate the resurrection and around with the world and many of us and many of you my brothers and sisters we are suffering especially in this moment that you cannot celebrate and participate with us in this Eucharist because you are in your homes you are in your families and today we have the invitation also for the whole church and especially with Jesus to participate in that supper so let us allow Jesus to unite with him in prayer and let us allow him that he wants to wash our feet too and Peter was able to say Lord if you want how is possible that you want to wash my feet in this case not just only my feet but my whole feet and let us ask the Lord to sing the same petition to him to wash away everything that separates us from him and all our sins can be washed and we really believe and we are close to him this afternoon we are going to celebrate the Frido Pascual in these three days that form a part of our lives as Christians we as Churches we are aware of we are aware of that many brothers these three weeks and they have been able to participate in these three weeks without being able to celebrate with us this Eucharist and especially today where we celebrate the institution of this great mystery of this great sacrament and in this Eucharist the first gift that we have is the true presence of Jesus and also the institution sacerdotal and the invitation for you and for each one of us to love us and serve us the ones to the others as we have done Jesus lavándonos the feet I invite you I am sure that at the moment it has been not easy in my community sometimes there are roses and at the moment it also has cost us work to live as brothers and I am sure that also you as family the moment has been roses but God is present so I invite you to let us let us enter because He is the one that loves us and He wants us to share with us the last seed I invite you to let us let us enter and He let us 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 de caridad. Hay veces que en vez de estar juntos, podemos estar separados, simplemente por los medios de comunicación, que son muy buenos, que ahorita nos unen, pero también nos pueden dividir. Comencemos a vivir el verdadero significado de esta trido pascual que comienza hoy con la última cena, donde Jesús da su cuerpo y su sangre. Y mañana vamos a celebrar la crucifixión de Jesús, este doloroso evento que nos parte el alma a todos, pero tanto nos ama Dios que da su vida para rescate de muchos. Pues estos signos muestran todo el amor que Dios nos tiene en nuestro corazón y ojalá que también nosotros quedemos sorprendidos para celebrar con alegría el domingo de la resurrección. En todo el mundo estamos sufriendo por esta situación del coronavirus, pero sigamos orando hermanos y hermanas y manteniéndonos unidos espiritualmente. Dejemos que Jesús, especialmente unidos a Él, y así como Él nos lavó los pies, que también a nosotros nos conceda la sanación que necesitamos en este momento en la iglesia y en el mundo entero. Así será. En este momento, vamos a recibir los oils, los oils que fueron hermos a la iglesia de Gustavo. En estos años, vamos a celebrar los sacramentos en este año que han sido bendecidos el martes por nuestro arzobispo en la catedral y que vamos a usar para celebrar la presencia de Dios en nuestras vidas. El santo crisma que va a ser usado para los sacramentos. Los sacramentos del bautismo y de la confirmación. El santo crisma que va a ser usado para los sacramentos de la catedral y que va a ser usado para los sacramentos. Oba, punto. Quédeme, Señor, con el oro de alegría. Quédeme, Señor, con la fuerza de tu Espíritu. Quédeme, Señor, con la fuerza de tu Espíritu. Por la Iglesia y su misión en el mundo. May our church family continue making present Christ's loving redemption throughout the world. We pray to the Lord. Lord, hear our prayers. Por los líderes mundiales y su compromiso a la justicia. May our political leaders be guided by God in their efforts to bring about peace and safeguard the dignity of every human being. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestra comunidad de San Vicente de Paul, que sigue creciendo en servicio. May we, the members of our St. Vincent de Paul community, serve each other with respect. As Jesus served his prayers, we pray to the Lord. Lord, hear our prayers. Por los que se preparan para iniciarse en nuestra comunidad de fe y recibir los sacramentos. May those who will be received into the church safeguard and value the gift of faith as we value their presence among us. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los enfermos y los que necesitan la presencia de Dios, su fortaleza y sanación. May the seek of our community be strengthened and receive healing. We pray to the Lord. Lord, hear our prayers. For the intentions in our hearts, and for Amelia Fernandez, and Eliseo Fernandez, for whom this mask is being offered. Que Dios escuche los profundos gritos de nuestros corazones. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Heavenly Father, we present to you all our prayers. We know that you listen to them. Te pedimos que las escuchen lo que te hemos presentado. Y también lo que cada uno de nosotros guarda en su corazón. Escúchanos y concédenos lo que más necesitamos de acuerdo a tu voluntad. Y todo esto te lo pedimos porque es Cristo nuestro Señor. Amén. 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 que te doy es mi trabajo. Es mi corazón, mi alma, es mi cuerpo y mi razón, el esfuerzo de mi caminar. Toma mi vida, monta en tu corazón, tanque tu valor y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre y a mi, Señor, renueva a Él. Límpiame y sálvame. Tú te doy, mi vida es Señor, es mi amor, también es mi go. Es mi olor, es la ilusión, mis sueños, es mi gozo y mi llorad, es mi canto y mi oración. Toma mi vida, monta en tu corazón, tanque tu valor y llévame. Cambia mi pan en tu carne y mi vino en tu sangre y a mi, Señor, renueva a Él. Oren, hermanos y hermanas, para que se salvan. Oren, hermanos y hermanas, para que se salvan. Que este sacrificio mide ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la gloria de su nombre, para que se salvan. Amén. 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 y las madres gozadas en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos. Ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la proteges, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Gustavo Imáñez, y con todos los demás obispos que tienes a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Remember all your sermons, oh God, whose faith and devotion are known to you. For them, we offer you the sacrifice of praise, for they offer it for themselves, and all who are dear to them, for the relation of all their souls, in hope of health and well-being, and paying their homage to you, y it's your God, living in the sun. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, para celebrar el Día Santo, en que nuestro Señor Jesucristo fue entregado por nosotros, veneramos la memoria ante todo, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago o Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Leto, Emente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisóvono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concednos en toda tu protección. Acenta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus siervos, y de toda tu familia santa, que te presentamos en el día mismo, en que nuestro Señor Jesucristo encomendó a sus discípulos, la celebración de este sacramento, de su cuerpo y de su sangre. Ordenes tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna, y cuéntanos entre tus selectivos. Please be pleased, oh God, we pray, to bless the knowledge and approach his offering in every respect, so that he may become for us, the body and the blood of the most of your beloved Son, our Lord Jesus Christ. On the day he was to suffer for our salvation, and the salvation of all that is today, he took bread on his holy hands, and men at our hands, and with the eyes raised up to heaven, to you, oh God, his almighty Father, giving you thanks, he said a blessing, brought a bread, and gave it to his disciples, saying, They this, all of you, and it of them, for this is my path, which will be given up for you. In a similar way, when Sopper was sent, he threw these precious chariots in his holy and bare in our hands, and once more, giving thanks, he said a blessing, and gave the chariots to his disciples, saying, They this, all of you, and dream from it. For this is the chariots of my life, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for me, for the forgiveness of sins. Do this, in memory of me. The mystery of faith. Adociamos tu muerte, Proclamamos tu cruces, Jesús, Jesús, Ven, Señor Jesús, Ven, Señor Jesús. We proclaim your death, O Lord, and proclaim your resurrection Until you come again, Until you come again. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos, y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos, y de su admirable ascensión a los cielos, que ofrecemos Dios de gloria y de majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmadurado y santo, pan de vida eterna, y cáliz de eterna salvación. It leads to look upon these offerings with a serene and kindly countenance and to accept them as you were pleased to accept the gifts of yourself and able to just, the sacrifice of Abraham, our father in faith, and the offering of your high praise and kissy upon his sacrifice as sponsored as baby. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo, por manos de tu ángel, para que, cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Remember also, Lord, your servants of our parish who have died during this year and who have bowed before us in the sign of faith and rest in the steep of peace. Grant them, O Lord, we pray, in all who sleep in Christ a place of refreshment, light, and peace. To us also, your servants, who know sinners, hope in your abundant mercies, graciously grant some share of fellowship with your holy apostles and martyrs, with John the Baptist, Stephen, Matthias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcelinus, Peter, Felicity, Perpetua, Agatha, Lucy, Agnes, Cecilia, Amistadio, and all your saints. Admit us to beseech you into their company, not weighing our merits, but granting us your pardon. You Christ, our Lord, through whom you continue to make all these things good, O Lord, you sacrifice them, fill them with life, bless them, and bestow them upon us. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amin. 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 a la sabios commande por mi vida en teaching we dare to say our father who art in heaven hallowed be thy name thy kingdom come thy will be done on earth as it is in heaven give us this day our daily bread and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us and lead us not into temptation but deliver us from evil. Líbranos de todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días, para que ayudarnos por tu misericordia y vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo, tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Lord Jesus Christ who said to your apostles, peace are in you, my peace is in you, took none on our sins, but not have faith on your church, and graciously grant the peace in unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always, and with your spirit, that us offer each other the signs of peace. O Lord be with you always, and with your heart, that you take away, that sins of the world, how ¡Gracias! 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 Behold the Lamb of God. Behold He who takes away the sins of the world. Blessed are those gods who suffer of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof. But only say the word and my soul shall be healed. Peace. Peace. I am sorry. I am sorry. I am sorry. ¡Vamos! 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 ¡Ven a la escena de Cristo! ¡Vamos! 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 ¡Vame here with you! ¡Vame here with me! ¡Vamos! 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 Watch and pray Stay with me, remain here with me Watch and pray 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 Watch and pray